Hoy voy a ver... Carmen González e Inchipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16 Delgado Zuleta tiene muchas cosas de las que estar orgulloso y una de ellas es sin duda Sanlúcar Con idea de rendir un pequeño homenaje a la ciudad y a sus tradiciones más arraigadas se ha presentado la nueva añada de Viña Galvana el vino blanco de la tierra de Cádiz que elabora la bodega y que estrena etiqueta para tan señalada ocasión Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda evento que goza desde hace años de un prestigio internacional y uno de los actos más destacados de la ciudad protagonizan el diseño de la nueva imagen de Viña Galvana En ella aparecen caballos corriendo por la playa mientras cae la tarde con el coto de Doñana y bajo de guía de fondo otra de las estampas más emblemáticas y reconocidas La nueva añada ha sido también motivo de orgullo de Salvador Real enólogo de la bodega quien ha destacado que ese vino sale al mercado cuando se ha estabilizado naturalmente ha reposado y está maduro De color dorado e intensidad media es afrutado con notas lácticas y fermentativas tiene una acidez correcta así como el volumen y el cuerpo deseados Formado en su mayoría por uva palomino y con un 15% de uva moscatel le aporta aromas florales y elegancia característica La producción limitada a 18.000 botellas por añada y para maridar pescados y mariscos sin olvidar los afamados guisos marineros de la zona Carmen González en Chipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en Calle Plata 16